hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal divo neos en esta ocasión les traigo un diseño en color turquesa con el efecto vídeo ese tan famoso o que todavía no pasa de moda para esta temporada en la parte de aquí arriba les estará apareciendo lo que es la imagen del diseño que vamos a estar creando en este vídeo y adicionalmente en esta otra parte de este lado les estará apareciendo lo que es la imagen de mi canal para que no vayan a buscarlo y les invito a que se suscriban ya que el botoncito les estará apareciendo debajito del vídeo el botoncito rojo solamente que clic en una vez y de este lado les está apareciendo lo que es la campanita para que también la cliquen una vez para que cada vez que yo subo un vídeo no se lo pierdan les llegue la notificación y así es en el día con mi canal también están apareciendo mis redes sociales por la parte de aquí abajo o en la parte de acá arriba no sé por dónde las voy a poner pero les estará apareciendo pues bueno pues comencemos chicas aquí les voy a mostrar los colores que este es un órgano y color turquesa como dice y en la tapa en tapadera y ese que voy a estar utilizando para este diseño también voy a estar utilizando este color de la colección escándalo de la marca fantasíneos aquí lo estoy mostrando y también les voy a mostrar lo que es el pincel con el que yo casi siempre trabajo que es un número 8 de frida carlo es con el que yo casi siempre este trabajo y aquí estoy usando las formas de fantasíneos que también estas formas y las recomiendo están muy buenas porque tienen un largo muy muy deseado para hacer uñas largas cortas medianas entonces si se las recomiendo yo estas bueno aquí como pudieron ver pusimos la primera perla en el área de peralte entre la uña y la forma escultural y éste la estamos aplanando muy bien llevándolos de lado a lado aplanando los laterales y difuminando hacia punta la perlita para que no nos quede gruesa ni mucho menos grumos después vamos a empezar a poner otra perlita en el área de punta para darle el largo deseado que va a ser hasta el número 7 estas uñas van a ser en cuadradas no van a ser en coffin ahora las hace cuadraditas porque hay varias chicas que les gustan las cuadraditas no tanto las coffin entonces decidí hacerla de esta forma pues de igual manera aquí a plano muy bien para tratar tratar de difuminar las perlas entre sí y que no se noten esas divisiones que se ven ahí aquí vamos a poner una perla en área de peralte y esta perla la vamos a difuminar vamos a llevar de lado a lado de la uña y después la vamos a difuminar ligeramente para desaparecer las líneas que nos hayan quedado entre las dos perlas anteriores así como están viendo aquí difuminarla muy muy bien ahí como pueden ver me quedó como un huequito pero te lo tapo esta perla en área cutícula recuerden que es una perla más húmeda que las anteriores y ésta también vamos a difuminar ligeramente hacia punta para terminar lo que es la aplicación del color turquesa éstas él es una mix de la colección escándalo de fantasíneos y ésta solamente la vamos a poner en esta base de uña desde cutícula hacia punta pero la vamos a estar difuminando tanto que se llegue a apreciar toda la decoración que trae esta vez no la quise poner saturada puesto que tengo una base realizada entonces como el color aquí este el que predomina es el turquesa entonces no quería que se tapara el color y por eso le difumine para que se pudieran apreciar todos los elementos de esta colección de este color de esta colección pues bueno así va a quedar esta uña así como la están viendo aquí y a continuación vamos a hacer la uña del dedo medio esta uña también la vamos a hacer con toda la base al igual que la la uña pasada la vamos a hacer todo el color turquesa haciendo los mismos pasos llevándola hacia laterales aplanando bien los faldones y difuminándola bien la perla hacia punta vamos a hacer el mismo procedimiento puesto que en esta uña en vez de poner la mezcla de la colección escándalo lo que vamos a hacer es poner el papelito de ese famoso que hace el efecto vidrio que lo vamos a poner en toda la base de la uña que estoy realizando aquí vamos a estar de igual manera este aplanando bien y difuminando bien las la perla tratando de desvanecer lo más posible las rayas que quedan entre las dos perlitas las divisiones entonces tenemos que aplanar las muy 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 bien y aplanar nuestros laterales para que no nos queden gordos y recuerden revisar sus faldones a cada rato para que no les queden uno más bajo que el otro de igual manera puse la perla en área peralte la llevó hacia los lados y la difuminó muy bien hacia punta así como pueden ver ahí después llevamos otra perlita en el área de cutícula y de igual manera la vamos a difuminar recuerda que este es si te subes a piel hay que limpiar rápidamente con el pincel húmedo la zona de cutícula para no tener desprendimientos ni levantamiento prematuro de las uñas acrílicas aquí como pudieron ver le puse otro pedazo otra perlita porque me había quedado un huequito al igual que en la otra y aquí les muestro el efecto el papelito que con el que yo hago el efecto vidrio este papelito lo pueden conseguir en cualquier mercería ahí lo venden no sé cómo se llama no tiene marca tampoco pero ahí lo venden y aquí lo que vamos a hacer es aplicar una capa de acrílico cristalino muy delgada esto solamente para adherir lo que es el papelito el papelito tú lo puedes adherir a tu a tu gusto a tu forma acomodarlo como tú quieras y en este caso lo va a estar acomodando de esta manera voy a saturar la uña de este papelito pero tampoco está al de tal manera de que no se vaya a ver el color turquesa sino que nada más así este pues para que se vea el efecto aquí como pueden ver ya pasamos al siguiente dedo que es el índice y en el índice vamos a hacer completamente lo mismo que va a ser la base turquesa y a diferencia de la unidad del dedo medio en esta uña vamos a poner lo que es la con el color de la colección escándalo pues bueno aprovechando que el vídeo se está explicando solo y que viene siendo el mismo procedimiento chicas les quiero dar las gracias por tantas bellos comentarios comentarios que me han estado dejando por toda la gente que se ha estado suscribiendo a mi canal bienvenidos espero que les guste el contenido de este canal y que se queden por mucho tiempo aquí les agradezco todos los likes todos los comentarios todos los las buenas las buenas palabras o bonitas palabras que me dejan en los comentarios gracias yo lo hago con mucho cariño y también me da gusto que digan que las inspiro o que mis trabajos los inspira las inspiran un poquito que les dan ideas para hacerse su set pues bueno aquí ya puse la la mezclita de el de la colección escándalo y aquí vamos a empezar a encapsular como pueden ver yo aquí aplique la primer perla cerca del área cutícula y solamente con la pura punta del pincel la acerque más a cutícula y después la difumine ligeramente se apunta aquí de igual manera pongo una en área de peralte y después la difuminó hacia punta así como están viendo aquí aquí estamos encapsulando la misma uña solamente que en el área de cutícula se me hizo como que le faltaba un poquito más entonces le agregué un poco más aquí en la uña del efecto espejo del efecto espejo si hombre del efecto vidrio de igual manera pusimos la perla en área cutícula la llevamos hacia los lados se pudieron dar cuenta y después la difuminamos recuerden que en la perlita del área cutícula como ya les estuve diciendo es más húmeda que las las próximas perlitas que pongamos hay que encapsular muy bien cuando calculamos algún alguna decoración o algo así hay que encapsular muy bien aquí les muestro este moñito que hice en tercera dimensión este moñito lo vamos a aplicar aquí en el dedo en el dedo del del anillo para decorar la uña en el puro centro del moñito le voy a poner un cristalito del número 6 así como pueden ver ahí y abajito del moñito o al frente del moñito le vamos a estar pegando un cristal del número 20 es para que la uña no se vea muy peroncita así de decoración y solamente aplicamos esa decoración en esa uña y aquí en el en la uña de el efecto vidrio vamos a poner un cristal del número 20 y alrededor de ella o sea hacia la alrededor de la cutícula perdón vamos a poner puros cristalitos del número 6 de dos en dos y el último terminamos con uno en punta es para decoración de la uña pero lo que lo que busco aquí no es tapar lo que es el efecto pues bueno chicas ya me lo vamos a estar terminando aquí ya no más voy a pegar sus cristalitos les muestro el gel y este así como pueden ver aquí el les muestro el gel para finalizado a este diseño y pues esperando que les gusten recuerden si les gusta el diseño o el y el vídeo no olviden regalarme un dedito arriba suscribirse al canal no cuesta nada clic en la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo les lleguen las notificaciones y no se pierdan de ninguno de mis vídeos porque estaré subiendo muchos 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 más en aquí en mi canal para darles más ideas de cómo realizarse un set recuerden dejarme sus peticiones chicas y pues nada más que decir aquí les voy a dejar lo que viene siendo el resultado final de este hermoso diseño a como pueden ver aquí está el diseño y pues recuerda vivir para soñar y crear por inspirar soy tu amigo diva neos y espero que me acompañes en el próximo vídeo chayito